El té IASO de TLC es un sistema revolucionario diseñado para eliminar las toxinas, contaminantes y parásitos de su cuerpo naturalmente, con los elementos naturales altamente digestivos que contiene nuestro producto. 9 hierbas naturales, 100% orgánicas y libres de cafeína. Cardo Santo, Cardo Bendito, Hojas de Malva, Papaya, Malvavisco, Manzanilla, Hojas de Kaki, Jengibre, Mirra. Nuestro producto ha sido diseñado específicamente para que su cuerpo pueda limpiarse por sí solo de toxinas y sustancias indeseables, promoviendo una función gastrointestinal normal. Un producto completo de limpieza nutricional, que cuando se usa en conjunto con una alimentación equilibrada y un programa de ejercicio físico, puede tener un efecto increíble en su salud. Un cuerpo saludable, limpio y restablecido está mejor preparado para defenderse de los peligros de nuestro medio ambiente. La combinación de estos ingredientes apoya al sistema gastrointestinal para ayudar a eliminar toxinas, parásitos y otros desechos limpiando el colon y brindándole la fibra necesaria para tener una salud gastrointestinal óptima. El té y aso es una mezcla dulce con hierbas tradicionales que realzan la capacidad de su cuerpo para eliminar toxinas e impurezas por sí mismo. Cuando se combina con una alimentación equilibrada y un programa de ejercicio físico, este sistema puede tener un impacto increíble en su salud. Garantiza que perderá grasa, no masa muscular. Este sistema, al igual que todos los productos de TLC, es seguro y no contiene ningún elemento dañino. Y si eliminamos los desechos e incorporamos una buena nutrición e incluimos todos los elementos que son necesarios, entonces obtenemos células saludables y un cuerpo saludable. Usted está aquí porque alguien se preocupó lo suficiente como para invitarle a aprender más sobre este problema y presentarle el sistema de TLC con los productos que están revolucionando el mundo. El mundo puede ser un lugar peligroso, pero su cuerpo no tiene que serlo. Té y aso, un inicio sano para que usted sea más sano. ¿Qué tiene que perder? Además de cansancio, estrés y peso, si está listo para hacer un cambio total en su vida, esta es la oportunidad de comenzar hoy mismo. Bienvenidos a Total Life Changes.